Disculpe caballero, ¿está todo bien por aquí? ¿Por qué lo pregunta, ya? Pues porque ya hace como 10 minutos que le traje su sopa y veo que no se la está comiendo. Ah, por eso. Pruebe la sopa, ya. ¿Por qué, oiga, está todo bien? Si está fría se la podemos recalentar, no hay ningún problema. No, 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 no es eso, no está fría. Pruébela, por favor. ¿O le salió algún cabello en la sopa? Se la podemos cambiar sin ningún problema. No, no hay ningún cabello, ya, está limpia. Pruébela, por favor. Ya sé, le falta sal. Ya le traigo un salero enseguida, eh, no se preocupe. No, no, tampoco le falta sal. Pruébela, por favor. Pues es que... Ah, ya sé, no es la sopa que usted pidió. Ya se la cambio enseguida, oiga. No, 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 tampoco es eso, esta es la sopa que yo pedí. Pruébela, por favor. Pues es que usted no me dice que... Está bien, pues. ¿Dónde está la cuchara? Exactamente, ¿dónde está la cuchara? Pues no me trajiste, pendejo, ¿cómo me voy a comer la sopa? Ay, pues es que eso me hubiera bien. No me dice... Ya se la traigo.